En un cine o en un teatro, solo tengo que invitarla para que venga a cantar en un ratón Y así después de este corte de luz, volvimos Volvimos y bueno, y estamos entonces Estábamos, ¿en dónde estábamos señor Chispita? ¿Me puede indicar? Ah, ya sé dónde estábamos Estaba en usted, que estaba mandando un tema y justamente se cortó Este tema para Antonia de parte mía Que dice así, que no hace falta nombrarlo, ni cómo se llama, ni nada Porque lo dice él, y si no te lo digo yo, en el medio así lo pisamos también Dale, ahí vamos, eh A la una, a las dos y a las tres, señor operador En el mar Temazo Para vos Para vos Y para vos también Ya sé por qué estás dudando Sé lo que vas a pensar Seré este un amor eterno Y bueno, se corta justo ahí, che No quiere llenar, eh Qué barro Qué mala onda, che A ver si me puede salvar usted Para salvar, eh Está andando, ¿no? Mi voz sí se escucha A ver, ya lo venía un poquito Hasta que descubra por qué no carga este tema Un saludo sobre Luis Machín en el Teatro Municipal Este sábado 9 de febrero A las 21 horas No te pierdas El mar de noche Con la actuación del reconocido actor Luis Machín En el Teatro Municipal Mitre 721 Quilmes Retira las entradas De forma totalmente gratuita A partir de mañana Miércoles 6 de febrero Desde las 10 Por la boletería del teatro Y también tenemos Continúa abierta La inscripción Para la Escuela Municipal de Vela ¿Qué le parece? Qué lindo Qué interesante Continúa abierta La inscripción Para formar parte Del ciclo lectivo 2019 De la Escuela Municipal de Vela De Quilmes Para chicos de 8 a 12 años Inscripciones Lunes a sábados de 9 a 19 Presentando DNI original y fotocopia En el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno Avenida Vicente López Y La Finur Las clases teóricas y prácticas Comienzan en marzo Durarán 9 meses Y son dictadas En el Club Náutico Quilmes Alcina 1878 ¿Qué le parece? Me da ganas de ir Muy lindo Me parece, ¿sabe qué? Me da ganas de ir a conocer El fantasma El fantasma me está saboteando Oh Me parece que sí, sí, sí Yo estoy concentrada Llego de las películas De actividades Le voy a explicar algo ¿Qué quiere el fantasma? Yo estoy investigando Le explico Él pudo Digamos Pasar todos los temas enteros Para su enamorada Todo Pero No me diga que él cortó la luz No sé si cortó la luz Pero vio que Primero cortó la luz Me parece que fue él Que cortó la luz Para mí que fue Para mí que sí Como uno no ve lo que hace Es celoso Me parece que sí Se puso lleno Y ahora es como que no cargan los temas ¿Vio? Que quiero Para mí que tocó algo Me parece que es un sabotaje Pero vamos a probar con este otro Puntero Vamos a probar con el segundo Y después mandaremos el primero ¿Qué va a ser? Así que Vamos a ver con este Si lo carga entero Y bueno Esto También Lo digo yo Lo dice Alejandro Lerner Y lo digo Con todo el corazón A ver señor operador Para dos 1132993184 Puedes cambiar el mundo Tan solo en un instante Wow Puedes cambiar de rumbo Si quieres que eso pase Puedes mirar adentro Tu sentimiento El universo traerá tus sueños Cambiar el mundo Empieza por ti 1132993184 Este video de comunicación Verás que los colores Son mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes La magia Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza Empieza por ti Si te convences que se puede cambiar Si quieres un cielo nuevo Empieza yo primero Y elevó un alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empieza por mí Empieza por mí Empieza por ti No es para cambiar el mundo Puedes cambiar hoy mismo El curso de tu viaje Verás que no es para cambiar el mundo Verás que no es lo mismo Si tienes el coraje Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Si el sol también renace Renacerán los hombres Si a la humanidad Para cambiar el mundo Empieza por mí Empieza por mí Empieza por ti Futura Nación Un programa muy especial Empieza yo primero Que elevó un alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por ti Para cambiar el mundo 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 Para cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por ti Empieza por ti Empieza por ti Y le dijo Dale No se lo salgotees Vamos a parar una vez más Con el tema Que hemos mandado recién Hace un ratito A ver Pegadito A ver que dice Dale No seas malo Fantasma No lo cortes Dale 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Estudio de comunicación No fue en una artillería Sé por qué estás dudando Sé lo que vas a pensar Seré este un amor eterno Será un amor de verdad Aunque sé que esto no es fácil de entender Que parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer Que el amor de mi vida eres tú Así es Solo a tu lado quiero estar Solo a tu lado quiero estar Se llama el tema Sin ti mi cielo se vuelve gris Sin ti mi cielo se siente gris Dime qué hacer si no estás aquí Dime qué hacer si tú no estás aquí Solo a tu lado quiero estar Y quiero vivir a tu lado Te mostraré lo que siento Te mostraré lo que siento De lo infinito al final De lo infinito al final Pido tu mano y prometo Pido tu mano y prometo Por siempre te voy a amar Por siempre te voy a amar Aunque sé que esto no es fácil de entender Que parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer Puede ser locura Puede ser un niño caprichoso No, un hombre enamorado Solo a tu lado quiero vivir A tu lado quiero vivir Si mi cielo se vuelve a vivir Dime qué hacer si no estás aquí Dime qué Dime si no estás aquí Solo a tu lado quiero Estar Estar Y vivir No quiero vivir sin ti Nunca hagas que se nuble mi cielo Siempre Tiene que estar el sol A mi lado Y ese sol Y ese sol Sos vos Solo a tu lado quiero vivir Quiero vivir sin ti Si el cielo se vuelve Si el cielo se vuelve gris Dime qué Si no estás Si no estás aquí Dime si el cielo se vuelve gris Solo a tu lado quiero vivir Solo a tu lado quiero vivir A tu lado quiero vivir Si el cielo se vuelve gris Si el cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí Si no estás Si no estás aquí Dime si el cielo se vuelve gris Dime si el cielo se vuelve gris Dime si no estás aquí Dime si no estás aquí Dime si el cielo se vuelve gris con el corte de más o menos 10 minutos que tuvimos capaz que nos dan 10 minutos más de la producción vamos a ver que pasa hay algunos temas más que silencio quedó ahí pero no es batalla no estamos jugando la guerra de música estamos jugando en realidad no jugando nada estamos diciendo los sentimientos y esa mudez, ese silencio algo dice quizás a lo mejor se está rompiendo una barrera que hay o algo por el estilo no importa, vamos a esperar siempre el que espera en este caso no desespera y hablando de pera había una pera en el pará de colectivo y le dice otra se acerca a otra pera y le dice perdón, hace mucho que espera oh, desde que nací bien va a romper el hielo en fin tiene algo para usted quiere beber día no se ríe ah, papá nuel como el de papá nuel claro, igual que papá nuel cuénteme algo más sí institutos de las culturas brown, ¿se acuerdan que habíamos dicho las clases? sí bueno, volvieron a recordar por la página ajá vamos a recordar un poco las clases prepárense hoy es miércoles o no, me equivoco hoy es miércoles hoy es miércoles señorita a las 19 horas a las 19 horas viernes 8 y gratuitas porque tienen que ver con el municipio ajá también tenemos otras clases que ya les digo todos los martes de febrero todos los martes de febrero a las 19 horas clases abiertas de folclore con Melissa Ledesma Plaza Manuel Belgrano en Bursaco 25 de Maya Quintana y Amenedo Bursaco bien además sí todos los jueves de febrero todos los jueves de febrero a las 19 horas clases abiertas de folclore con Cristina Villalba playón de Rafael Calzada junto a la estación de tren ajá o sea que baja del tren y ahí tiene directamente no tiene ni que caminar qué bien y todos los miércoles de febrero o sea que hoy sí espere que está tardando un poquito a las 19 horas clases abiertas de salsa con Marcelo Rock clase Almirante Brown o sea en Adrogué frente al Palacio Municipal de Adrogué y frente a la Iglesia San Gabriel de Adrogué y frente al Colegio Número 1 de Adrogué mirá vos qué bien depende de lo que conozco todo en Adrogué bien hay una rotonda ahí que es muy muy grande mire qué buena bueno qué interesante y todos los viernes de febrero todos los viernes de febrero vuelvo a decir clases abiertas de folclore con Graciela Dore con Graciela Dore en el playón de Glew Jorge Newberry y el paso bajo nivel y me estoy me está faltando algo más que es el sábado 9 de febrero o sea este sábado a las 19 horas en el festival de Plaza en Plaza Philip de María banda invitada Capitán Rock Música Juegos para Niñas Talleres de Reciclados Plaza Almirante Brown frente al Palacio Municipal Adrogué sí Música Juegos para Niñas Talleres de Reciclados recuerden a las 19 horas Philip de María y Amigos sí por ahora de Brown esa es la información ajá muy bien para más información entra en la página o en la página de la de la Casa de la Cultura ¿no? o va personalmente a la Casa de la Cultura de Adrogué mire que bien mire que lindo 1132993184 y bueno vamos a ver si el chipita el fantasma o alguien prepara un temita o la producción de Pilar también puede preparar temas no hay ningún problema y bueno la queremos mucho también a Antonia acá a todos en la radio así que te mandamos un beso grande también vamos a leer el mensaje de Graciela de Avellaneda que nos está escuchando que dice que muy buena está el programa muy buena información y que ayer se escuchó algo de Copani sí señora sí señora Copani va a estar el día 8 en Esturiza 557 y vamos a ver si podemos escuchar algo de Copani si lo tiene ahí el señor operador a ver señor vamos a escuchar algún tema mientras él prepara el fantasma o chispita algún tema en especial y te cuento que va a estar entonces nuevamente te digo el día va a presentar Ignacio Copani un tema un disco que sacó el año pasado que uno de los temas dice así quiero ah mirá bueno si vamos a pasar un pedacito del tema de Copani por eso que estamos anunciando y después pasamos el tema para romper el hielo y este también para romper un poquito el hielo porque no tiene nada que ver vamos a anunciar que Copani va a estar el día 8 de marzo ahí está ahí está sonando quiero volver a estar mal se llama el tema uy escucha la letra escucha la letra la alegría seguida un cantor me decía te puede enfermar lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar de festejar despedidas y de aprender a bailar colgado de la cornice muriendo de risa para no llorar ahí va eh quiero volver a estar mal como sufrí en el pasado quiero volverme a engripar con el aire prendido en 22 grados qué lindo quiero volver a escapar pasarla como la bosta y el fin de semana largo tener que aguantarlo en la maldita costa y bueno y así sigue un poquito más que lo vas a poder escuchar en Estudis del 157 Tanta alegría seguida me dijo una tía te puede marear y lo que te parecía algo bueno podría ser algo anormal que tonto fui no sabía que me debía endeudar y con toda algarabía mi nieto algún día tendrá que pagar vinagre y compañía en Estudis del 157 Batalla Cultural el viernes 8 día y marzo con tiempo reservar las entradas en reservas punto batallacultural arroba gmail.com del supermercado hoy cuántas se anuncian a la bolsa del supermercado bien y así seguimos así seguimos y vamos a ir con un temita ahora sí temita a ver cómo rompemos el hielo la productora es una genia es una genia rompemos el hielo así de esta manera a ver a ver señor operador si lo ahí está 113299 3184 te voy a comunicación a ver cómo se rompe el hielo de paso hacemos unos juguitos con el hielo roto te queremos mucho el fantasma y un servidor ambos no sé por qué pero te queremos casi por igual pensamiento y me arrepiento es que todo el tiempo voy probando este veneno son de esas noches olvidadas donde el diablo se sienta en mi cama sé que hay noches que no soy el que conoces pero quiero arrastrarte hasta mi cielo esas noches yo sé que me pierdo mi camino todo el tiempo en el infierno me quema por dentro yo sé que no quise lastimarte soy como un diamante único e invaluable una melodía que me llama es como si el diablo se meta en mi cama hay pastillas que ayudan al olvido hay olvidos que parecen un suicidio yo no quiero ser parte de tu olvido quiero que seguimos junto al precipicio vayamos juntos al precipicio claro que si yo ya te lo dije yo te lo voy a repetir por acá vos querés que te lo repita por acá para recordarte todo el tiempo en el abismo un abrazo es lo único que pido o vos o nadie prefiero seguirte teniendo como amiga antes de tener otra mujer 1132993184 TV de comunicación así estamos compartiendo toda la música y así de esta manera seguimos compartiendo algo más de cultura ¿tiene? ahí estamos va y viene la luz va y viene va y viene la luz el fantasma está ahí bueno se volvió a cortar la luz así que cuente más nomás que ahora después bueno va y viene va y viene cuente algo igual a ver bueno en el salón dorado ¿conoce? sí inscripción curso tango danza 2019 a partir del sábado 9 de febrero ya podés inscribirte al ciclo 2019 del tradicional curso que se realiza en la casa de la cultura los esperamos y ahí les doy la información completa casa de la cultura tango danza inscripción 2019 tres niveles principiante intermedio y avanzado a partir del sábado 9 de febrero inicia la inscripción al tradicional curso de tango danza que se realiza en la casa de la cultura requisitos el trámite es personal con fotocopia del dni presentarse los sábados domingos martes o jueves de 14 a 18 horas inicio de clases sábado 9 de marzo cupos limitados esto es en la casa de la cultura avenida de mayo 575 capital federal el curso es gratuito por supuesto porque es por el gobierno bien que más a ver 11 3 2 9 9 3 9 4 en este momento esta parte que estás escuchando en el video no está saliendo al aire pero no importa lo vamos a unir acá para que lo puedas escuchar seguimos seguimos 11 3 2 9 9 3 1 8 4 este vía comunicación y seguimos compartiendo toda la música para vos para vos y para vos también que enseguida nada más va a poner el fantasma cuando lo tenga en punta a ver si está saliendo está saliendo esto o no ahí estamos casi casi de vuelta estamos casi casi de vuelta así que bueno a ver a ver si estamos saliendo al aire esto es un lío no sé qué pasa con Fivertel así que bueno este ahí estamos por ahí ya salimos en un ratito ya salimos le ponemos acá a la gente que nos está escuchando por el ahí está 11 3 2 9 9 3 1 8 4 y seguí escuchando por Abasto Radio TV tu radio aquí en Radio Abasto TV así de esta manera seguimos o no seguimos seguimos a ver tenés algo más por ahora no no tenemos nada más bueno yo les cuento que vamos a estar el día sábado 9 con Claudia Arcuri en la en Parry Piano ahí en Salta 320 así que bueno vamos a ver qué pasa con la entrada es libre y gratuita pueden entrar a pueden estar a las 21 horas empezará el show tipo 21 a 30 a 22 para que ustedes puedan comer un poco todo lo que tienen que comer y cuando salgamos al aire nuevamente seguimos con la música mientras tanto te vuelvo a contar también que no te olvides que el sábado 16 vamos a estar también en la en esta obra que empieza este sábado 9 a las 20 a las 20 y 30 horas que se llama una flor roja en la en la nieve una flor roja en la nieve vamos a estar entonces ahí con con toda la gente linda de Inés que nos estuvo visitando el día de ayer y también este viendo esta obra tan linda que bueno vamos a ver qué pasa esto está en el en el tinglado así que hay Mario Bravo 9 9 48 creo que si 9 48 así que bueno también les cuento de que Guillermo Cantero seguramente va a estar el día lunes aquí por equipar le grabamos una nota para el martes ahí estamos de vuelta ahí estamos de vuelta ahí estamos de vuelta seguimos 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 acá claro que sí a ver si esto están hay gente conectada ahí estamos ahí estamos bien volvimos se corta la luz viene la luz se va la luz viene la luz se va la luz se viene la luz y va la luz así que bueno señorita ¿no tiene nada? sí sí tengo algo más dígame me 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 bueno ahí sí me espera un segundito un segundo y nada más un minuto y nada más sí esto es en el centro cultural Landa Savari perdón ajá centro cultural Landa Savaris esto es en Adrogué partido de Almirante Brown es una invitación de la soprano Sabrina Sosa te esperamos para compartir una velada lírica junto al gran pianista Matías Wilson llena de hermosa música mientras comés y tomás algo rico venite mmm me tienta que rico Gala Lírica Gala Lírica en Landa Savaris Plaza Plazoleta Azopardo 53 Adrogué ajá Sabrina Sosa Soprano Matías Wilson al piano sábado 9 de febrero 21 horas ah que bien interesante bien algo estamos también tiene página al centro cultural en facebook si buscan colocan me gusta y ahí les llega toda la información del centro cultural claro bien les quiero informar si te escuchan una musiquita de fondo tipo pum 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 si el estudio de al lado los vecinos buenos vecinos es los vecinos de al lado ¿qué? como molestan los vecinos los cosos de al lado como el tango los cosos de al lado pero este es el vecino de al lado con el puntero hablando del vecino de al lado hay que ir a ver la obra el vecino de arriba dos vecinos de arriba que es linda obra ahí está ahí está linda obra que trabajan ahí estos son los vecinos de al lado estos son los vecinos de al lado están los vecinos de arriba Pero también que a veces los vecinos de arriba también molestan. Sí, todos los vecinos. No, no todos, ¿eh? No, no, todos, no generalicemos. Claro, no generalicemos. Vamos a ir con un tema. Ay, yo creo que son buenos. Antes que se vuelva a cortar el internet y ya casi, casi nos queda medio ahorita el programa. Queridos amigos de Fabertel, por favor, se le informa que estamos en media hora del programa. Por favor, no se corte. Gracias. Muy amable. Ok, bien. Seguimos entonces con este tema que dice así de esta manera. Uy, uy, uy. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Lo que veo no es lo que quiero. Y me solté el cabello y me vestí de reino, me puse de colones, me pinté y era bella y caminé a la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, pero al final. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse de colones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y me miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Qué bella! ¡Ahí vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí a esa persona lo quiero mucho! ¡Paposito! ¡Cuántos mensajes están llegando! ¡Qué lindo! ¡Vamos a pasar algo que le prometí! ¡Que el amor! ¿Cuál es el peor enemigo del amor? ¡El odio! ¡No! ¿Sabe que está equivocado? ¿Cuál dijo usted? ¡Odio! ¡No! ¡El odio no es! Le va a decir a un amigo mío en un reportaje que le hicieron ly que lo hicieron la pimientá sean así que lo vamos a meter en el medio de algunos para pisarlo para que no crean que estamos saboteando este reportaje y él nos va a contar así esto así comienza esta nota a Jorge Bucay y Jorge Bucay nos va a decir quien es el peor enemigo del amor te cuento un cuento venga en una isla donde vivían todas las emociones no, no, no quiero avisarle a todos que la isla se hunde perdón, perdón y todos dijeron no, no puede ser acá hubo un problema muy parecido a ver si está por acá porque la imagen es igual entonces se confundió el fantasma se me confundió así que vamos a ver si el fantasma tenemos por ahí a ver, a ver si lo encontramos por acá Jorge Bucay a ver si le tenemos por acá algo menos frágiles seguimos siendo vulnerables pero no somos frágiles entonces es esto de andar no comprometiéndose por temor a sufrir que es lo que hacemos muchas veces nos deja y nos aleja del miedo nos aleja del miedo nos aleja del amor y sobre todo si ya sufrimos en alguna ocasión por haber amado bueno quien no ha sufrido sí, pero aún no somos más sensibles que sin también no me vuelvo de principio porque ahí está ahora sí bueno, estaba empezado me dijo el fantasma el fantasma escucha todo él, él sabe todo a ver señor operador si lo tenemos ahí en punta del principio ahí está ahora sí de principio si no, no se puede entender yo voy a hablar básicamente sobre el amor especialmente sobre los falsos mitos y los falsos conceptos que uno tiene el amor ¿qué creemos del amor? creemos tantas tonterías que se llaman las verdades de punto de libro las llamo yo esas frases que aparecen en los puntos de libro que uno dice ¿quién será el imbécil que se le ocurrió decir esto? y algunas de esas frases son mías además eso me preocupa pero bueno, no importa pero todas las tenemos como frases célebres además sí, claro por ejemplo tengo una que siempre hablo me encanta esa frase que dice el amor es no tener que pedir nunca perdón ¿a quién se le ocurrió esta pavada y esta estúpida? no sé, no sé de verdad si hay alguien a quien yo quisiera pedirle perdón todo el tiempo por haberlo lastimado sin querer es alguien que amo ¿no? sí me parece si hay alguien que me importa que se disculpe conmigo cuando me lastima es alguien que yo quiero ¿no? ¿a quién se le habrá ocurrido esta cosa? pero uno cree eso uno cree entonces anda por el mundo diciendo no, no te voy a pedir perdón por haberte metido el dedo en el ojo porque te amo y ya está y ya y lo de menos es meter el dedo en el ojo yo sé, yo sé pero de repente te despedazan el corazón pero pues no importa ¿no? al fin que te amo y entonces no hay que pedir perdón entonces hoy el tema básicamente será el amor el tema es los mitos del amor y además su contraposición con su opuesto ¿cuál es el opuesto? tentemos a pensar que el opuesto del amor es el odio y no es así no es así de hecho el odio coexiste con el amor en muchas relaciones cuando uno piensa o sea si lo quieres matar no importa sigo enamorada si lo quieres matar en un momento sí si lo quieres matar todo el tiempo es mejor cambiar de marido ah bueno claro claro pero suele ser más aconsejable más saludable doctor aconsejable pero que hay veces donde uno se enoja con el que quiere eso es normal sí claro la gente dice bueno pero eso es un exodio yo digo sí en realidad el sentimiento básico de rechazo de repulsa y de cabreo interno finalmente es odio digo te rechazo estoy enojado no te quiero oye pero es ahorita un ratito sí es un ratito qué es lo contrario al amor entonces yo creo que lo contrario al amor es el miedo el miedo esto es lo que nos distancia del amor a qué Jorge a qué le tenemos escucha tenemos miedo a casi todo casi todo el peor de los miedos es el miedo a tener miedo decimos no estoy aperta cuando uno se levanta con el miedo de sentir miedo está paralizado pero nos asusta que el otro nos dañe por ejemplo le tememos al dolor nos sentimos tan vulnerables y tan frágiles que no lo somos de verdad que no lo somos somos frágiles en un momento de nuestra vida cuando recién nacimos éramos muy frágiles muy vulnerables muy dependientes pero el crecimiento nos va haciendo cada vez menos dependientes y menos frágiles seguimos siendo vulnerables pero no somos frágiles entonces esto de andar no comprometiéndose por temor a sufrir que es lo que hacemos muchas veces nos deja y nos aleja del miedo nos aleja del miedo nos aleja del amor y sobre todo si ya sufrimos en alguna ocasión por haber amado ¿quién no ha sufrido? sí pero algunos somos más sensibles que dicen a mí no me vuelven a lastimar o no vuelvo a permitir que me lastimen entonces se incrementa el miedo yo creo que a veces es por eso en general es por eso pero otras veces también son miedos heredados son miedos de la mamá que te dice todo el tiempo oye cuidado con los hombres oye los hombres te lastiman oye las mujeres son peligrosas oye las mujeres son todas iguales exactamente exactamente y de alguna manera esto genera una situación de miedo y una situación de no entregarse son todos iguales salvo uno la verdad que no depende de ti pero si depende de ti abrirte a el amor si tú no permites que el amor suceda no suceda si tú quieres que sucede quizás sucede quizás no pero si tú no lo permites entonces no sucede si tú te mascaras y te aglutinas en una conducta defensiva por el miedo que te da entonces el amor no sucede ¿se ama menos que antes? tú que tienes toda la vida de terapeuta bueno no toda la vida pero muchos años de terapeuta amamos menos somos más egoístas tenemos más miedo ¿cómo percibes que sea fuerte? creo que no creo que se ama tanto como antes lo que pasa es que el amor se ha trastocado yo creo que lo que pasa es que tenemos más miedo no que amamos miedo estamos más temerosos yo digo la el auge de las relaciones amorosas o románticas o pseudo románticas en internet es una expresión de miedo no es una expresión de la apertura es decir me relaciono a través de una computadora porque sé que cuando me dices algo que no te gusta te apago te apago y desapareciste y ya está pero esto es una falsa relación la relación real implica la relación amorosa la relación auténtica la relación personal implica el riesgo y este riesgo es también lo que le da el dulcecito de la relación la verdad es que yo espero que me llames podría suceder que no me llames y entonces cuando me llames más me aleja pero si yo estoy noviando con un robot claro no tengo ganas de que me llame aprieto el botón no, no, es un robot no es verdad es que esto es mentira esto es mentira y si cuando dices algo que no me gusta te apago eso también es mentira entonces estamos viviendo en un mundo un poco falso estamos viviendo en un mundo que nos ofrece una posibilidad de comodidad de protección que no nos damos cuenta que nos evita la verdadera intensidad del placer es como si yo te dijera mira estoy tan harto de que cada vez que salgo a la calle alguien me dé una cachetada un bofetón que a partir de hoy cuando me levante me voy a poner una armadura y entonces me levanto cada mañana me pongo mi armadura mi yermo mi escudo y mi espada y salgo y la verdad es que nadie me da un cachetón he conseguido evitarme el cachetón pero también me he evitado la caricia el beso la mirada el contacto de la piel o sea estas relaciones profundas que finalmente te dajan la felicidad que es lo que estamos buscando las únicas las únicas relaciones que de verdad pueden darte el contacto con el otro y como tal nutrirte y como tal darte placer y como tal ayudar a que tú misma te sientas feliz son las relaciones auténticas las pseudo relaciones no sirven para esto Jorge Bucay ¿qué errores cometemos más frecuentemente los seres humanos en las relaciones humanas? ¿por qué hay tantos fracasos? ¿por qué hay tantos? ¿algo estamos haciendo mal? bueno la institución matrimonial en sí es un problema digamos la institución matrimonial tiene más de 500 años de existencia como institución sí, sí me acuerdo me acuerdo que pensar que esa institución matrimonial sigue siendo vigente claro que me acuerdo y que la podemos mantener tanto tiempo con las mismas estructuras es muy difícil es lógico pensar que la institución matrimonial tiende a renovarse tiende a a pensarse de otra manera y los jóvenes lo están haciendo con todo respeto para ti para mí es tarde pero los jóvenes que tienen 20, 35 años 30 años hoy están encontrando nuevos modelos nuevas formas de vincularse nuevas relaciones relaciones con más respeto individual se han olvidado por suerte digo yo afortunadamente esta idea de oh amor mío dulce de mi vida te quiero tanto te amo tanto que por ti solo por ti voy a sacrificar todo lo que yo quiero y deseo y lo haré solo por ti a cambio de que tú renuncies a todo lo que quieres y deseas y estaremos juntos toda la vida amargándonos la vida amargándonos la vida claro ya esto está cambiando ya los jóvenes ya nos hiciste así por suerte que bueno y algunas parejas persisten yo digo mis padres mis padres estuvieron casados 70 años 70 años no estuvieron casados más porque mi mamá se murió porque si no hubieran seguido pero si no lo hubieran seguido claro pero era una de esas parejas que yo digo que no existen no hago nada sin ti no voy a ningún lado sin ti no puedo vivir si tú no me miras esta cosa pero funcionaba bueno funcionaron ellos pero ellos funcionaron y tantos otros miles no funcionaron y pretender una pareja hoy así y con esta realidad que tenemos sería imposible la verdad que es insostenible bien vamos a seguir en otro momento la nota porque es un poquito larga ya nos tenemos casi que despedir ¿vio que interesante? ¿sabe que soy fan de Jorge Bugec? yo también soy un fan tengo los libros los primeros libros tengo todos los cuentos y uno más me compré algo de la cima llegando a la cima y los primeros que era el rojo el amarillo el azul y el verde el de la felicidad camino a la felicidad hay otro más el de los duelos el de la autodependencia y hay uno más que me estoy olvidando bueno es un amarillo uno rojo verde y azul claro bien yo me quedo con la parte que dice que hay que arriesgar en el amor hay que arriesgar si no arriesgas no vas a llegar a ningún lado así que bueno me quedo con eso por ahora y vamos a ver qué nos está diciendo ¿tenés alguna cosita más? vamos a ir con un tema que nos mandó acá Antonia esto es cultura en acción 1132993184 estudia de comunicación así nos queremos despedir nos queremos despedir con el tema que mandó Antonio así que vamos a mandar un tema más a ver qué dice en castellano este tema que dice así de esta manera en castellano escucha que lindo mírame de vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás mírame de vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar mírame de vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr mírame de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder sí sos una bucay pero te falta todavía la parte de pensar la parte que dice hay que arriesgar porque bucay lo dice en el amor hay que arriesgar no tener miedo porque es el peor enemigo del amor mírame de vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás mírame de vez en cuando muero de rabia no es que acá que no se sienta nada cuando ves una foto no es que no sentís nada de nada si vos me decís que te da lo mismo una foto y que no estar ahí ahí sí te entendería un poquito más pero hay algo que todavía no entiendo no le llamemos miedos llamémoslos no sé cómo pero hay una barrera y este eclipse de corazón y este eclipse de amor el tiempo no lo termina este eclipse es total de nuestros corazones te extraño era así una vez una hazaña vivir y ahora ya no tengo valor nada que decir mi eclipse total del amor 1132993184 el día de comunicación así estamos compartiendo cultura en acción mira mis ojos mira tus ojos escucha tu corazón cuando siento enloquecer que esta noche quiero más y escucha mi corazón que en tus brazos soñaré que el amor es para siempre que penumbra es un rayo de luz que nos envuelva a los dos vivimos agrapados en un juego de azar mar es una sombra para mi libertad mi libertad ya nada puedo hacer y no logro escapar de un juego sobre pólvora que pueda estallar y así me tengo que amar el tiempo acaba de empezar el tiempo no termina fue así una vez una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror cultura en acción eclipse total del amor eclipse total del amor ya si así de esta manera ya casi casi nos estamos despidiendo pero antes con algunas últimas noticias y el último tema que nos vamos a ir con que nos mandó Antonia de Pilar a ver tenemos algo si que tenemos a ver no creo que no me olvido nada no servía más nada ya todo ahí entonces ah si ah si ahí está no me estaba olvidando de el profe de rock ajá y salsa y bachata que bien que lindo el rock pero acá va vamos a hablar de las clases de salsa y bachata hoy miércoles 20 horas vuelven Choco Oscar Benítez y Wendy Molina Pugni con las mejores clases de salsa a nivel intermedio avanzado y 21 horas bachata a nivel intermedio avanzado profesor Oscar Benítez y Wendy Molina Quintun es la sala Quintun Rivadavia 6557 Flores miércoles 20 horas salsa y bachata en el salón Quintun si y creo que no me olvido de nada a ver a ver a ver a 11 32 99 31 84 si me da unos segundos me voy y voy a entrar contra y estamos aquí en Abasto Radio TV acordate que hoy a las 17 horas está Letras y Arte 3 más 1 empieza nuevamente su tercer año en Radio Abasto TV 11 32 99 31 84 a ver a ver señor operador si no tiene más nada oh papá a ver a ver ahí estamos contestando un mensajito mientras hablamos que es es difícil hablar y escribir al mismo tiempo es difícil pero bueno estamos ahí así que bueno ahora sí bueno si nos vamos o no nos vamos estamos un ratito más bueno por ahora no dejamos para la próxima lo dejamos para la próxima que sería vas a saber cuándo igual dijimos bastante si dijimos bastante dijimos entonces que hay que reservar la sentada para pero no se mareen no 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 vayan este sábado 9 igual mañana vamos a estar informando también de todo un poco no 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 se recuerden que el sábado vamos a a a recordarles vamos este sábado vamos a estar en salta 320 ahora sí wow se me hizo una laguna porque estaba ahí falta muy poquito falta poquito voy a conocer el bar piano el lugar el barri piano va a comer choripán va a comer un poquito de vacío no puedo esperar tanto quiero que sea sábado wow bueno yo capaz que pase que tenga que pasar un ratito para no creo que a esta hora haya parrilla pero tengo que pasar para hablar con Alejandra así que después de del programa de letras y artes 3 más 1 ahí vamos a ir a hablar con Alejandra así que bueno bueno vamos a irnos con el tema musical que nos mandó nuestra productora y queremos que siempre esté con nosotros y siempre va a estar seguro seguro y así nos vamos para vos para vos y para vos también te queremos mucho y como siempre te decimos paz y bien para todos inventamos la aventura del amor llenas de mi vida y después te vi partir sin decirme adiós yo te vi partir quiero en tus manos abiertas buscar mi camino tus manos en tus manos está el destino en mis manos nuestro destino hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma que lindo y descubrir el amor juntos cada mañana en todo momento hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti gracias a todos a todos los que lo han escuchado gracias a Antonia también un beso grande a todos y nos estamos encontrando mañana un día más salud hasta siempre hasta siempre muy bien a toda la audiencia gracias muchas gracias por escucharnos siempre y hasta siempre y haremos miniones exactamente mañana como dijo el panadero al lado de mi casa haremos miniones a ver llenarme de ti llenarme de ti llenarme de ti están abiertas para acariciarte también hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti ambos aunque uno más y el otro menos pero ambos y descubriré el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti gracias gracias mil gracias gracias por estar ahí del otro lado gracias a vos en especial por estar en mi vida besos hasta mañana hasta siempre tengo ganas de ti ¡Gracias!